Bienvenidos a un nuevo tutorial, los saluda el Efecto Wolf. El tutorial que les he preparado esta semana es... Cómo quemar una imagen ISO, con Nero 7. Si no la tienen pueden descargarlo, debajo del vídeo estoy dejando el link de la descarga. Les recomiendo este programa, porque para mi es el mejor programa de grabación que minimiza el margen de error. Pueden quemar la imagen ISO, de cualquier versión de Windows, ya sea Windows XP, 7, 8, para Windows 7 a más, debes utilizar un DVD virgen, porque este sistema operativo pesa más o menos 3 GB. Para un Windows XP, suficiente, un CD grabable, de 700 MB. Vamos a descargar Nero, clic en el link de descarga que se encuentra debajo del vídeo. Clic en Download. Como pueden ver, empezó la descarga. Así te estará apareciendo en tu escritorio el archivo descargado de Nero 7. Lo descomprimes con WinRAR. Extraer en escritorio y luego aceptar. Esperemos que nos aparezca el programa para la instalación. Bien ahí está el archivo para la instalación, lo instalamos, doble clic en el programa. Ahora siguiente, puedes realizar los cambios y siguiente. Acepta el acuerdo y siguiente. 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 Crear un icono en el escritorio. Y siguiente. Y instalar. Se completó la instalación. Finalizar. Abrimos Nero 7. Ahora clic en Nero Express. Se abre una nueva pantalla. Ahora clic en Imagen, Proyecto Copia. Clic en Imagen de Disco o Proyecto Guardado. Selecciona el sistema operativo. Yo quemaré un Windows 7 de 32 bits. Clic Grabar. Te pide que insertes un disco vacío. Inserta un disco vacío o un DVD en la lectora de CD. Ahora, clic en Grabar. Empezó a rodar la creación de la imagen ISO. Hemos finalizado el tutorial con éxito, comenten, suscríbanse. Yo anulé el proceso porque no necesito grabar el archivo ISO. Inserta el disco y luego clic Grabar. Empezará a correr el disco de grabación. Espera unos minutos para que finalice. Bien, ya tienes el disco con tu sistema operativo. Ahora ya puedes proceder a instalarlo. Busca en mi canal, el video de instalación de Windows 7.